Señor productor, hemos terminado de grabar. ¿Si le parece, paramos para comer? Estupendo, me parece una idea brillante. Que se pare para comer, porque luego tenemos que seguir trabajando siete horas más. ¿Siete horas? ¿Pero si llevamos ya cinco? Cinco y siete, doce. Media jornada. Así que a comer y alimentarse, que luego vienen los mareos, los ayayayis y los madre mía. Y haz el favor que entre en el chef y me explique el menú de hoy. Y el productor, todo listo en cocina. De primero, tenemos judías blancas con chorizo y morcilla. O cogollos de Tudela con anchoas. De segundo, escalope de ternada con patatas o lumina la plancha. Todo perfectamente emplatado. El menú me parece un aburrimiento. Lo vamos a cambiar de arriba a abajo. Vamos a hacer algo con imaginación. León come gamba. Plato único para todo. Me niego a preparar esa mofa de la cocina. Esto es indignante. Si te parece indignante, coges tus cosas y humo del plato. Es muy fuerte esto. Alberto, desde hoy trabajas aquí. Plato único para todo. León come gamba. ¡Qué bien! Es mi especialidad. Sí, lo preparo con un gazpacho de tomate y fresa, con pimientos asados y después una patata dura que simula la cabeza de un león. Y mañana seguimos innovando. Mañana vamos a hacer jirafa come gamba. O no, espera. Mejor rinorio. Rinorio come gamba o bollonia. Eso es lo que a mí me gusta. La cocina imaginativa y con humor. ¿Entiendes? Sí, comprende lo que te quiero decir. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Pero estamos con el ansia. Venga, toco a mí. Toco a mí. Bueno, pues hínchate.